madre mía no le apriete tanto madre mía hostia que picadón muy buenas a todos los chavales otra jornada más hoy estamos en el algarve tenía ganas de venir por estos pesqueros y bueno vamos a ver si tenemos suerte y podemos hacernos con esas capturas de dorada que venimos buscando hoy en principio venimos a una zona a una ría vamos a ver si podemos evitar esas algas que están por toda la costa de huelva por toda la costa del algarve y bueno vamos a ver si aquí en esta zona de la ría en la que otras veces he podido salvar algas podemos despejar un ratito y por lo menos divertirnos hoy hemos venido aquí con el tocayo antonio aquí está el tío esperando la gran picada a ver si tenemos suerte le dan un buen trompazo y nada como siempre las cañitas ya pescando y las del tocayo también ya en acción chavales vamos a vamos a dejarlo con unas imágenes del pesquero que es bastante bonito precioso unas imágenes que pudimos hacer de día espero que os guste y nada vamos a darle caña que queda mucha noche por delante vamos a dejarlo con las calles Could you give us a chance, we'll be so fine I hope one day, somehow, our ways we'll meet again Cause I've been wondering why we still play as we were friends I hope somehow, our ways we'll meet again It's time to care, we should just share Love one day You're mine, you're mine, you're mine But don't get bored, that's how you feel You went so far away You should give us a chance, please be kind I need to see you just one last time You should give us a chance, we'll feel alive Hay que tener cuidado porque estamos pescando con hilos finos En una zona de mucho fango, mucha piedra Entonces no podemos ni forzar mucho Pero tampoco podemos Tampoco podemos dejar que se vaya Ya viene pegando el plomo abajo Vamos a acercarnos a ver que hay Yo tendría que venir por aquí Trae la otra caña tuya Ahí viene, ahí viene Es un congrio Congrio, de lo que te gusta a ti Bueno, pues ya tenemos La primera captura No es lo que venimos buscando Pero bueno Algo es algo Pon a Tokayo Vamos a seguir Venga, vamos Bueno Tokayo Le voy a meter Unongueroncito A ver Enseñanos Cómo maneja tú el tema Delongueroncito Un pinchecito por aquí Le voy a meter algo Tú no la apoyas Aquí detrás Tokayo Así Aquí detrás Para que quede la parte durita No lo pongo al revés Pero bueno No, si lo ponemos Prácticamente igual El morro Lo metes Lanzado por aquí Porque la taza Quede por dentro Delongueron Y darle vuelta Perfecto Tokayo Así es como lo hago yo también Mucho más cómodo No tiene que utilizar varillas Queda elongueron Mucho más vivito Se ve aquí Y ya está Y ya Una presentación Perfecta Tokayo Pues venga Que se lo como una dorada Una nada más Que buena picadita La han dado Tío Alongueron con cáscara Un zarguete Un zarguete O la primera doradita Que andamos buscando Por ahí viene ya Uh Cómo está pegando Eso Tío No, no Ahí viene Ahí viene Ahí viene Que yo Y eso Se ha comido Imposible Anda 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 Mira lo que se ha comido Elongueron con cáscara Mira Elongueron con cáscara Madre mía Vamos a soltar Esta es Esta es La verdadera mojarra La vidriada Tiene la manchita aquí Y aquí Lo otro que la gente conoce Por mejor razón Raspallones Vámonos al agua Con el animalito Está bien Está bien Lo que pasa es que está asustado Venga Para adentro otra vez Qué bonita Se queda aquí en la luz Ya se va El agua es súper cristalina Parece que no hay ni agua Es un nivel Están haciendo la tía Eh Yatela Están haciendo la tía Están haciendo la tía Están haciendo la tía ¡Muy bien! I'm still breathing Standing up Everybody's gonna see it Oh, all you need to know Is that we're holding on Even if we fall We will rise up and we follow the path that we believe in No, we're not gonna stop until we reach it Oh, all you need to know is that we're holding on We rise up from the dust and clean my throat ¡Madre mía! ¡No le aprieto tanto! ¡Madre mía! ¡Hostia, qué picadón! ¡Hostia, qué picadón! ¡Hostia, qué picadón! ¿Eso qué es? ¿Langostino? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tío, déjame tocarte la orejita! ¡Déjame tocarte la orejita! ¡Madre mía, tranquilo! ¡Apriétale ese freno un poquito! ¡Hostia, qué picadón, tío! ¡Hostia, qué picadón! ¡Mira, mira, mira, mira el puntero! ¡Mira el puntero! ¡Levántalo, levántalo! ¡Levántalo que todos esos fangos! ¡Hostia, qué picadón, tío! ¡Y yo que te ha sacado en un momento 20 metros por lo menos, eh! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hostia, qué buena, tío! ¡Hostia, pavo! ¡Hostia, qué doradón! ¡Y yo, madre mía, qué picada, tío! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Esta carita no tiene precio, tío! ¡Esta carita! ¡Déjame que te grabe de frente! ¡Está muerto ya! ¡Está muerto ya! ¡Hostia, qué picada, tío! ¡Ahí, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene pegando ya castañazo! ¡Hostia, qué lomo! ¡Hostia, qué lomo! ¡Hostia, qué lomo! ¡Y yo, 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 yo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Hostia, pavo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, compadre! ¡Tranquilo, compadre! ¡Tranquilo! ¡No la quieras sacar antes de tiempo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Sale sola! ¡Sale sola! ¡No la force, no la force! ¡Ya está fuera, ya está fuera! ¡Hostia, pavo! ¡Choca de codo, choca de codo! ¡Mira la gatita, bien! ¡Hostia, qué buena, tocayo! ¡La que te faltó la semana pasada, tío! ¡Aquí está, qué bonita, tío! ¡Qué bonita! ¡Dorada nocturna, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué va a hacer, tocayo? ¡Damos charla! ¿Seguro? ¡Venga, hombre! venga pues esto se las vamos a dedicar a todos los suscriptores a toda la gente que nos sigue y para que hagamos una pesca responsable esto es muy importante muchas gracias tocayo por lo que va a hacer pizza qué grande eres tío qué grande eres qué grande eres me cago en 10 te va a venir la de 3 kilos yo que hay otra vez joder bien el langostino langostino pequeñito le meto aquí hoy aquí le meto el anzuelito y nada ya simplemente cogerlo firme para que no se nos escape y empezar a licrar aquí no hace falta licrarlo más de la cuenta aquí tenemos el anzuelito no hace falta le creas lo más de la cuenta ya que son lances cortos lo que tenemos que hacer aquí y tampoco vamos a a licrarle la cola para que de esta manera quede en el agua como un abanico ya que no nos va a resta y va a hacer muy llamativo dentro del agua esta colita así que nada este langostino ya está preparado para el agua qué chulo tocar yo tío qué guapo a ver señaló y de los peletira y de su pelo qué bonito tío qué bonito no lo vamos a sufrir más tío vamos al agua ha venido leado no sí lo hay aquí 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 acércamelo más para cada día ahí ahí hostia que es solo tío dios qué pasada qué chulo tiene claro viene a la luz los que guapos hostia qué bonito tío hostia qué bonito o nada ya se vaya se vaya hostia qué bonito tío qué pasada tío qué bonito es tío ya se va bueno gente fue hasta aquí la jornada de hoy vamos a empezar a recoger la verdad que la noche ha estado entretenida muchas picaditas muchos pescados chiquititos y bueno la adora aquí del tocayo que en definitiva hemos conseguido el objetivo el objetivo era localizar dorada dorada nocturna y nada la hemos podido localizar ha sacado el tocayo le dio una picada tremenda una sacada de hilo brutal y bueno nada te ha gustado el sitio tocayo pues la verdad que nada contento ya la siguiente no sé cuándo será pero previsiblemente en la semana que viene no podemos grabada y lo dejemos ya para dentro de dos semanas así que nada gracias por el seguir el canal darle a like suscribiros y nos vemos en la siguiente y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.